Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en la calle Victoria, no he querido perder tiempo dando vueltas ni nada Sino que simplemente pues, vamos a empezar aquí ya, ya sabemos donde está Actan Y vamos a atraparlo Actan, vamos a atraparte esta vez, sí Estuvimos aquí con el pico de escalada, vámonos a la cueva Y chicos, vamos a atrapar a Actan Espero, espero, espero que esta vez sí podamos atraparlo Vale, vamos a... Hostia, me ha asustado, digo, no está aquí Sí, 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 está, sí, está Digo, joder, me metí y la lié No, 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 está ahí, está ahí Vamos a guardar la partida previamente a este enfrentamiento Y a ver, pues hacemos lo mismo Sevillano le hacemos vida media Y después con Luigi si le meto alguna fuerza le podemos quitar vida O con Dark le podemos hacer un triturar Bueno, así que viniste a enfrentarme a mi guarida He dormido por muchos siglos esperando un alma indígena de enfrentarme Ahora ha llegado el momento Tenemos nuestra batalla predestinada Cuidado Chicos, ahora sí, vamos a intentar atrapar a Actan Y espero que esta vez sí, con las peso-galls Más ocaso-galls de las que teníamos Esperemos que ahora sí Esperemos que ahora sí Actan, ahora sí es el momento, no me toques... No me toques los huevos Intimidación Muy bien, maravilloso Nivel 80 Vamos... Vamos a atacar, vamos a atacar Pocos resplandos Vamos a atacar porque No le aguanto dos golpes Y la velozbol es poco probable Ah, pues mira, pues sí le aguanto dos golpes Le aguanto dos golpes porque me ha hecho fuego resplandor y no terremoto o algo así Vale, si hablo en este terremoto creo que no se lo aguanto Eh, puedo hacer otra vez vida media, claro Estaba pensando, puedo hacerle otra vez vida media y lo dejo... Lo dejo un 25% de vida, si aguanto No, no aguanto Eh... Habría estado bien, eh, hacerlo otra vida media Habría estado muy bien Vale, con Luigi le puedo hacer fuerza Con Luigi le puedo hacer fuerza Y Luigi debe aguantar... No lo sé, trituradora Luigi, ¿aguantas? Luigi, ¿aguantas? Joder, no aguanta No aguanta, eh Y eso que Luigi... Luigi ha aguantado muchas cosas, eh Pero esto no lo ha aguantado Es que el acta en este revienta, revienta Pero vamos... Eh... Pero mucho, eh, demasiado Triturar Dark sí que va a aguantar un golpe Un golpe aguantas, eh Dark, un golpe aguantas Un golpe aguantas Un golpe aguantas Dos no Triturar, le bajamos Crítico Vale, le bajamos más o menos en rojo, eh Más o menos en rojo, vale Eh... Pesobol Vamos a tirarle a Pesobol, ¿vale? Que es una Pokémon diseñada para capturar Pokémon muy pesados Pesobol Pesobol que además tiene un diseño así guapo, eh Uno Dos Tres Madre mía la Pesobol, pero bueno Pero bueno la Pesobol, chicos A la primera, madre mía Bueno, 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 bueno Pokémon Metal Raro Uno de los Pokémon legendarios que formó la región de Tandor Le enseñó a los humanos a usar los metales radioactivos ¿Te vas a darle un apodo? No, es Actan, es un legendario No le voy a dar apodo Se va a la caja 2 Junto con Uraine Vale, 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 vale Eh... No, espérate, no No quiero más repelentes ¿Esto qué es? Ah, esto es parte del Volcan Victoria Aquí no he atrapado Pokémon, por cierto Pero bueno, voy a usar la cuerda de vida Vámonos aquí Vale Y nos vamos ahora, chicos A por Lantan Lo de Actan ya lo conocíamos La verdad Lo hemos capturado de forma rápida Más rápida de lo que yo esperaba Y... bien Bien, la verdad Vamos a parar en Miraplaya para curar Y de aquí Al barquito Que yo parezco gilipollas Y no sabía lo del barquito De Ciudad Miraplaya a Ciudad BNC Y así me ahorro de tener que ir a Pueblo Lionte Meterme en el agua y tal Así que es verdad que aquí te cobran Te cobran cada vez que te mueves Pero bueno, tampoco Tampoco es gran cosa ¿Quieres ir a Ciudad de BNC? Sí Todos a Volcan Todos a Volcan Vale Estamos en BNC Y ahora Estando en BNC Tenemos que ir A Pueblo Nevisca Tenemos que ir a Pueblo Nevisca, chicos Y en Pueblo Nevisca Es donde Bueno, en Pueblo Nevisca exactamente no Tengo que ir al... ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir al Monte Lantanido Cueva Lantanida Supongo que será por ahí Supongo que será ahí En la Cueva Lantanida Vale Sí, porque aquí en lo del gimnasio No va a ser evidentemente Y aquí ya no hay... No hay otro sitio al que ir Así que tendremos que ir a la Cueva Lantanida Y en la Cueva Lantanida Habrá algún sitio Donde podamos hacer cascada Vamos a investigarlo ¿Llevo repelente? No, no he llevado repelente ¿Qué me sale? Un Puff Love Hostia, pues este poca broma, eh Un poca broma del Puff Love Porque el alpico ese estaba rotísimo, eh Estaba rotísimo Eh, voy a huir Voy a huir Y voy a poner un repelente Por favor, repelente Ya no tengo noob loca Así que ya podría atropar a cualquier Pokémon Pero bueno Seguramente si le hubiese tirado una Glove Ball Lo habría atrapado, eh Pero... Pasando... Pasando un poco Vale Salimos por aquí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh... ¿Esto qué? Si vengo por aquí Podemos irnos Perfecto Estamos haciendo el camino inverso Esta... Este pase lantánido, eh Madre mía Sufrimos en estas rutas, eh Sufrimos en estas rutas nevadas Sufrimos bastante Eh... Vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale Y por aquí creo que se sube a la cueva Vale Aquí está la cueva lantánida Vale Entiendo yo que en algún punto de la cueva Tenemos que hacer cascada Ahí se puede hacer surf Pero ahí hay para hacer cascada No, no Aquí no hay para hacer cascada Tiene que ser Una zona más profunda Ah, claro Sí, 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 claro Recordamos, ¿no? Por aquí estuvimos cogiendo objetos A Tidal Había una zona de cascada Que era Eh... Espérate Era por arriba Era por aquí arriba Era por aquí arriba Vale Por aquí arriba Vamos a subir, chicos Y aquí es donde había que hacer cascada Ahí lo tenemos Y como es la única zona de cascada Pues entiendo que es donde está lantán Vaya, que no hay mucho más misterio, ¿no? Vale Podemos hacer cascada Y... Vamos Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Eh! Pensé que era el único que conocía esta parte de la cueva Espera un momento Te reconozco en ese espectro, ¿cierto? ¿El campeón de Tandor? ¡Ja! Lo sabía Solo se le permite la entrada a los entrenadores más fuertes Como yo Pero si soy el campeón Pero si soy más fuerte que tú Soy Adam Y soy un entrenador de élite He derrotado a las ligas Pokémon de Kanto y Yoto ¡Uh! Ojo a Adam, ¿eh? Pero no quiero combatir contigo No aún, al menos Ven aquí y mira esto Uy Estas talladuras deben tener cientos Tal vez miles de años de antigüedad No soy un experto Pero parece que representan a los tres Pokémon legendarios del metal Ya sabes Lantán, Actán y Geatrán ¿Has visto Actán, no? Sí, oí sobre lo que pasó en la cima del Monte Actínido Es genial que hayas visto un Pokémon legendario Ahora Voy a hacer lo mismo He estado estudiando las escrituras de este lugar Sugieren que el Pokémon de tierras raras Lantán reside en esta misma cueva Y estoy determinado de buscarlo para poder agregarlo a mi colección Ey, ¿qué te parece hacer equipo? No sé qué más se encuentra en lo más profundo de esta cueva Pero apuesto a que no es amigable Y como saben, los Pokémon legendarios no deben ser tomados a la ligera Pero siendo nosotros dos entrenadores fuertes Podremos cuidar el uno del otro Así que, ¿qué te parece? Su... Entiendo que tengo que decir que sí Y que si digo que no es para volver atrás Ok, mantendré a nuestros Pokémon saludables La entrada a la cueva está justo adelante Ojo Ojo, sonando el grito de un Pokémon ahí, ¿eh? Wow, ¿escuchaste eso? Supongo que no estamos solos en este lugar Como sea Vamos Supongo que en el momento en que me encuentro a Lantán Oye, interesante esto, ¿eh? Interesante esto con Adán Campeón de Kanto y de Joto, ¿eh? Supongo que en el momento en que me encuentro a Lantán Voy a ir yo solo Revivir máximo Supongo que en el momento en que me encuentro a Lantán Voy a ir a Lantán Voy a ir solo Y que por tanto podré preparar el equipo Hostia, estos son los monjes Alto, este es Terra Sagrada Como monje de Lantán Es mi deber alejar a los indignos Yo soy digno Soy campeón de Tandor Alcólito Drauger Vía Balán Al 70 ¿Voy yo solo? Sí, voy yo solo No sé por qué me he asustado por el 70 Sí, estoy al 79 Bozarrón Solo le hago por dos Pero le saco nueve niveles Lo matas, sevillano Lo matas Me sabía que íbamos a tener combates dobles Ya que se había unido el otro Pero no Harptera Puff A saber lo que era un Harptera Voy con Camarón Que es rápido Podemos meter el pulso dragón Si es dragón Que... Estos son ancolitos dragones Deben tener dragones El primero era dragón Tú eres bicho Tú no eres dragón Si tú eres dragón Yo flipo, ¿sabes? Trueno Ah, este es bicho volador Fuera Fuera Fuera, 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 fuera Fuera los bichos Fuera los bichos Oye, pues no sabía que vamos a tener aquí este pequeño evento Con... Con Lantan y tal Y con Adam Campeón de las ligas de Kanto y de Jotto Muy interesante eso Vale, entró en el Glavinug Y... Chao, 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 chao Es agua y hielo Así que... No había muchas dudas al respecto Vale Va a enviar a Tractón Acero Dragón Podemos ir con José Ángel Que además es tierra Y no le afectan los rayos a la tempestad Así que... José Ángel... Yo creo que ni voy a... Ni voy a mega evolucionar, ¿eh? Me voy a meter un terremoto Le vamos a meter un terremoto a este Le sacamos varios niveles Y... Tractón, no aguantas ni de coña Chao, 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 chao Vale, porque tengo los Pokémon al 79, ¿eh? Que si no... Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale Un objeto por aquí Un más PS, ¿eh? Vale Por ahí se ve ya un poco volcán Vale Hostia, se ha danse agugueado Hostia, se ha agugueado Que flipa salir por el puente Psíquico Hostia Qué pedazo de MT He estado todo el juego Sin un poco de un psíquico, ¿eh? Mira que me gusta siempre tener un psíquico en el equipo Pero he estado todo el juego este Sin... Sin un poco de un psíquico Eh... ¿Puedo aprender a alguien psíquico? No creo, ¿eh? Lo dudo bastante Sí Hago bien en dudarlo Porque nadie Tiene esa capacidad Combate doble Vale, aquí sí es combate doble Venga, vamos Para ser santificados Serán bañados en hielo y fuego Vale, lo que digáis Acolito de Dar y Acolito de Stark Quieren un combate Antarki y Glavinoj Y yo voy con... Sevillano Pues Sevillano le mete... Creo que por cuatro a los dos Y Adam saca ese 51A Vale, bozarrón Somos más rápidos Somos más rápidos Le hago... Le hago one hit a los dos Antarki Cae de una Y Glavinoj Aguayalo también es por cuatro Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también Y si no es el 51A Se lo debería cargar No ha hecho falta Vale, dos fuera Tenéis dos más, imagino Sevillano sube al 80 Pulso hombrío No ha hecho falta ni que ataque sea, crack Flareon Anda Y Dermafrost Vale, solo quedan estos dos Flareon va a aguantar Creo Dermafrost no Flareon aguanta con muy poquito Dermafrost, espero que no Así ese 51A Revienta a Flareon Y acaba el combate Perfecto Dermafrost no aguanta Y Flareon Pues creo que va a ser más rápido No, puño meteoro Pues Espérate Pues se acabó Ganamos El combate doble Sin muchos problemas Con Sevillano Que combate doble Va sobradísimo Eso y que Saco nivel Es una realidad Que saco nivel Que por cierto Sevillano está al 80 No me gustaría que subiese más nivel No me gustaría que subiese más nivel Por el hecho de que Si hago la segunda liga Teo está al 80 Voy a ir con Dark Vamos a ir con Dark Que se ve ya no hay hasta el 80 No quiero que suba el 81 Y este es combate Este es combate individual No es combate doble Hola, ¿qué tal? Alcolito Dund Te desafía Aeroleón Tierra lucha ¿Qué te podemos hacer? Pues Pues no tengo gran cosa para hacerte Así que te voy a meter con esto Por favor Con el Con el puño de drenaje Y a ver si cuela, ¿no? A ver si con la y te mato Te saco 9 niveles Te mato No Golpe crítico le quita eso Puño de drenaje ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto se recupera? ¿Lo mato sin crítico? Creo que sí Puño de drenaje Samos más rápidos Creo que lo mato sin crítico Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí ¿Se ha quedado un pez, eh? No, no, ha caído Ha caído Vale Bueno, pues Bien, ahora nos subimos el ataque A ver qué más tiene Pero yo creo que bien, eh Serían Esto es eléctrico Pero vamos Que voy a seguir No eres eléctrico Porque tocamos un puño de drenaje Es más rápido Golpe cuerpo Cuidado Es eléctrico Eléctrico, ¿qué? Eléctrico a cero Golpe crítico Era súper eficaz Sí era súper eficaz Y que tengo el ataque subido No hacía falta el crítico, eh Lo iba a matar sin crítico darme Es eléctrico Eléctrico a cero Supongo Supongo que es eléctrico a cero Bueno, recuperamos casi toda la vida Subimos otra vez el ataque Tiene un Terlar Vamos a seguir Terlar es dragón Debo meter un triturar, por ejemplo Carga dragón Tendría que haberle hecho puño de drenaje Para recuperarme Pero bueno, triturar va a caer de una Y no sé si le quedará algo más ¿Le queda algo más, acólito? De todas formas, aunque esté tocado No hay que preocuparse Porque me va a curar ahora No, así que no hay que preocuparse Tampoco demasiado Gliscor Seguimos Tierra volador Triturar otra vez Gancha alto Dark, ¿lo aguantas? Lo aguanta Vale, vale, vale Lo aguanta, lo aguanta Triturar Y ese Gliscor al carrer Algo más Te llaman acólito O me dejas ya pasar E ir a por Lantan A ver, la verdad que esto Tiene su gracia y tal Con los monjes Bueno, sí Protegiendo a Lantan Pero A poco hace falta que metas aquí 30 combates, sabes Crack Mira Hay otro aquí ¿Dónde estoy, por cierto? Núcleo Lantánico A ver, Lantan no debe estar demasiado lejos Ahí hay una salida Dark Pues Dark No viene un sueño El despertar del Pokémon legendario Sí, lo voy a despertar yo Y lo voy a capturar Acólito Elwind de desafía En Via Astronite Roca Psíquico Vale, Roca Psíquico Si te meto a un Triturar Desapareces Fuerza Lunar ¿Qué hace este Pokémon con un ataque de tipo Ada? Me va a matar, ¿no? No me mata por poco ¿Pero me puede explicar alguien que hace el Astronite este con un ataque de tipo Ada? ¿Me lo explica alguien? Me podría haber matado perfectamente No me ha matado porque estoy al nivel 79 ¿Se queda un PS? Robustez Robustez, Robustez Maravilloso Voy con Casemiro Voy con Casemiro porque Casemiro es más rápido El tipo Adax neutro Y lo voy a reventar en el siguiente turno Por eso y porque, claro, Dark muere si lo dejo en combate Vale, aguantamos más o menos bien ¿Y el impulso? ¿Casemiro? No sé, no he visto el impulso Pero bueno, Cabeza de Hierro Astronite fuera Y ahora sí, impulso, ¿no? 2-80 Dark Ahí Impulso Bien, subida de velocidad ¿Qué más me tiene este señor Gargrif? Esto es la gárgola La gárgola es tipo roca puro Vamos con Cabeza de Hierro Insistimos con Casemiro Cabeza de Hierro Mételo un buen cabezazo ahí Mételo un buen cabezazo, Casemiro ¿Eh? Aguanta, no me extraña ¡Pero retrocede! Casemiro Casemiro, que bestia Ese colmillo agudo, chicos Joder, mejor objeto que podíamos darle El mejor objeto que podíamos darle Qué retroceso se hizo en la liga, ¿eh? Qué retroceso se hizo en la liga Aquí el señor Gargrif Maravilloso Venga, Gargrif Chao, chao, chao Mi Asmere Es Hada Es Hada Hada Veneno Eh... Tienen todos 4 Pokémon, parece Cabeza de Hierro No aguantas No aguantas a Cabeza de Hierro Efectivamente, no aguantas Mi Asmere del Carrier Solo queda uno ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué me tienes preparado? Seguimos subiendo aquí velocidad Venga, Casemiro Casemiro hasta tope Casemiro hasta tope, chicos ¿Qué me tienes? Oblivion Hada Siniestro 72 Cabeza de Hierro Es más rápido Emboscada Que tiene prioridad No es más rápido Tiene emboscada Golpe crítico Te podrías haber ahorrado el crítico Creo que va a aguantar El Cabeza de Hierro Creo que sí Creo que sí Pues no Pues no aguanta Pues obligor a El Carrier Vale, perfecto Maravilloso Mejor Vale Eh... Pues otro combate que vencemos Otro palito Que superamos ¿Y aquí esto qué? No sé MT100 Cabeza de Zen Vale, no se lo va a enseñar a nadie Creo A ver Aquí hay escrituras y tal Este no dice nada De las escrituras Vale Vaya Nunca había visto un lugar como este Wow Esta debe ser la guarida de Lantan Estos legendarios son mucho más fuertes Que un Pokémon ordinario ¿No lo crees? Pero siguen siendo Pokémon Eso significa que pueden ser capturados Spectro Creo que sabes qué debemos hacer Combateríamos para decir Quién tiene derecho de capturar a Lantan He estado curando tu equipo Así que sé que están En condición óptima Espero enfrentarme a todo tu poder Yo también lo daré todo Así pues Campeón Muéstrame tu fuerza Sabía que iba a tener que enfrentarme a Adam Ojo Entrenador Guay No, entrenador guay no Entrenador élite Que parece que lleva como una sudadera de Gengar ¿No? Parece un poco Gengar ¿No? Lo que lleva ahí en la sudadera Parece un poco Gengar Vale, tiene ese 51A Vale, esto es acero psíquico Esto es acero psíquico ¿Me aguanta un triturar? No Estos vamos rápidos No me aguanta un triturar No me aguantas un triturar de Dark Ni de coño Vale, perfecto No podíamos empezar mejor Yo no he elegido el Pokémon Ya lo habéis visto Dark ese que estaba Pero bien Nos subimos al ataque Cabe un golpe No podíamos empezar mejor Coatleaf Esto es Dragón Planta Sigo Sigo y tengo la tijera Es más rápido Maquinación Se sube el ataque especial Se sube el ataque especial Voy a bajar el volumen Porque me estoy empezando a quedar un poco sordo con la música Dijera X Es súper eficaz Ahí está Lo matamos Tienes al ataque subido Tienes al ataque subido Dos subidas Dos subidas chicos Dos subidas Dos subidas Vale, 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 vale Y dos cayendo de un golpe Núcleo Soy más rápido Creo que no Ah, tengo dos subidas Pero no soy más rápido que Núcleo José Ángel sí es más rápido que Núcleo José Ángel sí es más rápido que Núcleo Tengo dos subidas Pero ese Núcleo es más rápido Me meto por cuatro Hay que Hay que tener un poquito de cabeza aquí Tiene seis Pokémon por cierto Vale Archilesita reacciona Lanza llamas Y... Vuela Bueno De hecho podría haberle hecho incluso el terremoto o la combustión Pero bueno, es que lanza llamas con José Ángel Es una barbaridad Es una barbaridad Por mucha defensa especial que tenga Núcleo Nada, nada Por mucha defensa especial que tenga No iba a aguantarlo Vale, va a enviar a Beliadom No tengo ni idea de qué es este Pokémon Hostias, esto es la evolución del Diablillo ese Es la última evolución del Diablillo Me baja el ataque físico Igualmente te voy a meter un terremoto Habiéndome intimidado seguramente no lo mate Pero... Yo creo que era lo más lógico Bola Sombra Aguantamos bien, ¿no? Sí, se puede decir que sí Se mueve más rápido este terremoto Y al carrer este... Beliadom Para ser campeón de Canto Yoto Esperaba haber algún Pokémon de Canto Yoto Bueno, Núcleo se puede decir que... Viene de Eevee y que se canto Y tiene un Chainite Seguimos No me preguntéis por qué escuchabais pitos No sé, ha pasado uno con la moto pitando Pitando Sin más ¡Chainite! Y pojón tan más siniestro Con la sequía, lanzallamas Chao, chao, chao No iba a aguantar ni de coña Y queda uno ¡Kengar! ¡Kengar, chicos! ¡Gengar! Hombre Lleva a una sudadera de Gengar Dice que es campeón de Canto Yoto Y aquí tiene ese Pokémon Gengar no aparece en todo el juego, ¿no? Yo no... No, no he visto ni una vez Ni a Ghastly, ni a Haunter Ni al propio Gengar Que va a ser Mega Gengar No lo hemos visto en todo el juego, ¿eh? No lo hemos visto en todo el juego, Gengar Pero ahí viene, chicos Ahí viene terremoto, ¿eh? Ahí viene terremoto Chicos Terremoto para Gengar Y Gengar, Gengar, Gengar No va a aguantarlo ni de coña Sí Mira, no va a aguantar porque estoy intimidado Lo he aguantado porque tengo el ataque bajo, ¿eh? Si no, ni de coña Vale, se va el día soleado No pasa nada Porque vendemos un terremoto Y ese Gengar, amigos Chao, chao Nivel 75 el Gengar, ¿eh? Nivel 75 el Gengar Buen equipo, el de Adam, ¿eh? Buen equipo, el de Adam Lo que pasa es que el mío Es el equipo del campeón ¿Perdí? ¿Perdiste? Yo perdí Wow Wow De verdad despoderoso, espectro Lo acepto y derroto con gracia Ahora que me deciste Te has ganado derecho a luchar contra el Antan Entonces ¿Dónde estás? Debería estar por aquí Ojo Ahí viene Oh Ahí está, el Pokémon legendario ¿Me curas? El Antan te está esperando No puedes irte ahora Pero estoy curado No, no estoy curado Podrías haberme curado, hijo Bueno, vamos a guardar la partida Voy a poner a ese villano de primeras Y Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría Tengo la PSOBOL Y vamos a enfrentarlo Chicos ¡Vamos! A por Lantan El segundo legendario Este Pokémon Uranium Lantan salvaje apareció Adelante ese villano Venga, vamos Vale Misma estrategia de antes No sé qué tipo es Lantan Pero bueno Vida media Somos rápidos Somos más rápidos Lo dejamos a mitad de vida Lo dejamos a mitad de vida Eso es importante Terremoto Creo que no lo aguanto Creo que no lo aguanto Vamos a ver, sevillano Sí lo aguanto Vale, sí lo aguanto Vale, vale, vale Pues es perfecto Es perfecto porque Te voy a meter otra vida media Somos más rápidos Vale, perfecto Lo dejamos a un 25% de vida Perfecto Tituladora Lo falla Lo falla Pues otra vida media Pues otra vida media Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Hostia, nos ha salido muy bien Nos ha salido muy bien Porque ese villano Ha aguantado el terremoto Y después ha fallado Tierra viva Vale, ya esto Ya esto no lo aguanta Pero se ha quedado Lantan Casi Casi muerto Está Está muy bien Lo hemos dejado Lo hemos dejado Lo hemos dejado muy bien Muy correcto Luigi Si me hace la trituradora No lo aguanta Pero si hace cualquier otro ataque Sí Bolsa Y Pesobol Actal lo hemos atrapado La primera, eh Con la Pesobol Lantan se vendrá a la primera No lo sé Ahí va la Pesobol, chicos Ahí va la Pesobol, eh Uno Dos ¡Ah! ¡Ah! Casi, casi, casi Cabeza de hierro Luigi 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 Aguanta Aguanta una Va, qué pena lo de la Pesobol, eh Una pena Otro Pesobol Otro Pesobol Vamos a ver, eh Vamos a ver, chicos Vamos a ver Uno Dos Lantan Te está poniendo pesado, eh Lantan Te estás poniendo un poco pesado, eh Te estás poniendo un poco pesado, eh Te estás poniendo un poco pesado, eh Tark Lantan Te estás poniendo un poco pesado Y no quiero que mates a mi equipo entero La verdad Me daría bastante pereza eso, eh Pesobol Lantan A la tercera Venga, atrápate No, atrápate Que creas Que fiera Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Vamos Ha tenido que salir ese aire aquí Para que te atrapes Lantan Tierra rara Tierra acero Dice la leyenda que ayudó a formar la región de Tandor Junto con sus hermanos Actan y Heatran Plantó menas metálicas en la corteza terrestre Pues ahí está, chicos Lantan atrapado Se va a la caja de los legendarios junto con Uraine Junto con Actan Ahí lo tenemos, chicos ¡Wow! Lo hiciste, capturaste a Lantan El combate fue increíble Sabía que podrías hacerlo Vamos, salgamos de aquí Oh, me sacas de aquí Maravilloso, gracias Me alegro de poder haber ido en una aventura a tu lado, Espectro Combatir contra ti con todo mi poder Y luego verte capturar a ese Pokémon legendario Nunca había visto algo como esto en todos mis años como entrenador Pokémon Aunque no pude capturar a Lantan La experiencia que viví hoy valió más que la pena Espero que podamos encontrarnos de nuevo en el futuro Hasta luego Pues hasta luego, Adam No sé si nos veremos en el futuro, la verdad No tengo ni idea Lo que sí sé, chicos Hemos atrapado los dos legendarios ¿Qué más nos queda por hacer en este juego? Pues es una gran pregunta Porque lo de los piratas Va a ser que no No sé qué más nos queda por hacer Y como os decía El tema de El tema de las Del trío de Vamos a llegar aquí a BNC Voy a curar El tema del trío de De los monstruos marinos Pues es que Es que creo que no se pueden capturar Creo que no se pueden capturar A ver Vamos a ir a A Tsukinami Vamos a ir a Tsukinami Vale, vamos a ir a Tsukinami Y vamos a ir al museo A recordar Los legendarios que hay en el juego Porque a Otius y Mutius También Son otros dos legendarios Los que tampoco sé absolutamente nada A ver Yo he estado mirando la guía Lo que haré Será buscar por YouTube o algo A ver si encuentro vídeos De dónde están estos Pokémon De si puedo ir a por Ya os atraparlos o qué Y si no Pues si acaso Pues haremos un episodio final En el que Ganaremos la segunda liga Y ya está Estoy que dice que igual Este era el último Que además era 50 Número rodondo Pero no Estos en principio Son las representaciones De A Otius y Mutius Vale Son las representaciones De estos dos Pokémon Y después estos son los tres Baitatao La ira escalada Vale Si, si, si No quiero leerla Pero son Baitatao Leviatán Y el otro Vale Tú eras pirata, ¿verdad? Ahora que estamos con el tema De los piratas No, no dice nada Cracanao Vale Cracanao de un Kraken Baitatao Que es eso Y Leviatán Bueno, todo el mundo conoce a Leviatán La leyenda esta de Leviatán Bueno Pues estos tres Son los que quizá Intentamos Buscar Es que mira Lo que voy a hacer Terminar este episodio En cuanto termine de grabar Me voy a poner a buscar Si se pueden atrapar Estos Pokémon Y Y ya Me voy a poner a buscar Si se pueden atrapar Estos Pokémon Si se pueden atrapar Pues intentaremos buscarlos Si no pues Pues ahí acaba Ahí acaba El tema de la caza de legendarios Como legendarios me faltaría Solo la Seikamater Que para eso necesito Un bicho Uno de los Tres pequeños bichos Hembra Y con eso Podríamos tener A la Seikamater Pero bueno chicos Voy a dejar este episodio ahí Hemos atrapado a Actan A Leviatán Actan y a Lantan Perdón Hemos atrapado a Actan Y a Lantan Y para el siguiente episodio O bien vamos a por el resto de legendarios Si es que Encuentro alguna forma de ir a por ellos O bien hacemos la segunda liga Nos enfrentamos a Teo en la final Y bueno pues con eso Acabaría si La serie de Pokémon Unanime Chicos Espero que os haya gustado este episodio Y eso es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Si mañana Con más Chao Chau Chau